Bueno, avanzamos en otros temas. Ayer murió el coronel Juan Carlos Gómez, que estuvo preso tres años por el asesinato del militante Tupamaro Roberto Gómezor, ocurrido en marzo de 1973. Gómez había sido procesado con prisión por la justicia en agosto de 2010, junto a José Nino Gavazo, y fue absuelto en diciembre de 2013, Leo. Sí, un caso que ayer fue recordado por varios políticos y activistas de los que ahora están pidiendo que todos los militares presos sean liberados o pasen a tener prisión domiciliaria, y recordando el error de la justicia que determinó que Gómez fuera a prisión en forma injusta porque no tenía nada que ver con el asesinato de Gómezor. Es uno de los temas que yo trato en mi libro de Gavazo Sin Piedad. Yo no lo traté, lo conocí a Gómez, lo vi un par de veces, nunca logré que me dijera nada de una declaración periodística, ni la más mínima, era una persona muy militar en su formación, y a pesar de que había sido perjudicado notoriamente, incluso por algunos de sus compañeros o colegas y que había estado tres años preso por un crimen que no había cometido, nunca dijo una palabra, tenía ese código de que no debía hablar sin autorización superior, en fin, nunca logré pasar de los saludos protocolares y de los saludos formales, nunca me declaró nada, sí hablé con algunos de sus familiares, a los cuales le mando mi pésame por el fallecimiento. Pero me parece que cuando ayer en varios siglos de Twitter se recordaba el error de la justicia, que es verdad, fue un error importante, en primera instancia de la jueza que sentenció a Gómez en Paso de los Toros, era la jueza Lilian Elorriburu, porque las pruebas no eran conclusivas, la única prueba que había era un testimonio de un ex integrante del MLN de segundo orden que decía que Gómez lo había matado a Gómez en Paso de los Toros, y que él lo había visto, y que él había sido testigo presencial, y había sido testigo presencial de que Gómez lo había castrado y muerto luego de torturarlo. Todo eso no tenía ni pie ni cabeza, para empezar, por ejemplo, porque había fotos de la autopsia y estaba claramente el cadáver con los testículos, no había sido castrado, era como una cosa muy clara de que ese testimonio no tenía visos de realidad por múltiples aspectos. Sin embargo, la jueza se aferró a él y condenó a Gómez, digamos. Había muchos otros errores, la descripción que hacía de Gómez Oro, que decía que era rubio y en realidad no era rubio, también que decía que Gavasso le había ordenado a Gómez que lo matara y en realidad Gómez tenía un cargo, un cargo no, un grado superior, no podía recibir nunca órdenes de Gavasso, en fin, había una... Realmente no cerraba por ningún lado y la jueza se equivocó. Y hoy el caso es tomado como paradigmático de los errores de la justicia en el juicio a los militares de la dictadura. Pero, y digo algo más, lo más insólito de todo es que con este cúmulo de errores y luego pruebas adicionales que se presentaron, no solo la jueza de Paso de los Toros se equivocó, un tribunal de operaciones se equivocó, porque esto fue refrendado por un tribunal con tres jueces que ahora no recuerdo el nombre, pero son tres de los jueces más respetados que hay y por unanimidad, digamos. Es decir, un caso realmente que cuesta mucho entender cómo la justicia actuó de esa manera. Pero lo que no se dice cuando... porque se usa como arma contra la justicia y como muestra de lo mal que la justicia trabaja en este caso, se ocultan muchas otras cosas que las quiero decir. Se oculta que, por ejemplo, Gavazo mintió en Paso de los Toros. Porque Gavazo declaró en el juicio de Paso de los Toros y si él hubiera dicho lo mismo que dijo en el Tribunal de Honor un par de años después, ese testimonio falso no hubiera tenido ningún margen para avanzar porque, es decir, lo que tendría es que... Gavazo sabía que Comenzor había muerto en Montevideo, en Artillería 1, en el cerro de Montevideo, y que él lo había tirado luego al río, digamos. Si él hubiera dicho eso mismo, que luego le dijo al Tribunal de Honor el testimonio falso no hubiera caminado. Si fue posible esto por las mentiras de Gavazo, que dijo que nunca había... que no sabía ni quién era Comenzor. Eso fue lo que declaró en el juicio. Pero aún más todavía, porque uno puede decir, bueno, Gavazo mintió porque estaba acusado y era para defenderse. El ejército... Para defenderse y que otro... Sí, claro. Pero bueno, no le molestó. No le molestaba que el otro fuera preso. Gavazo quedó inculpado de todas formas en ese caso, ¿no? Después quedó inculpado, sí. Porque el testimonio falso ese decía que Gavazo le había ordenado a Gómez matarlo, que estaba en Paso de los Toros, Gavazo, cosa que... Gavazo estuvo en buena parte de su carrera en Paso de los Toros, pero no era en este caso. Pero lo otro que no se dice es que el ejército sabía que Comenzor había muerto en Artillería 1 desde hace muchos años. Tenía testimonios de oficiales retirados. Había un oficial que lo habían echado del ejército y cuando pidió varios años antes que fuera reconstituida su carrera contó que se había ido de Artillería 1 y él había visto a Gómez en Zoro con Gavazo en Artillería 1 con Gavazo torturándolo. Todo eso constaba para el ejército y el ejército no lo dijo en Paso de los Toros, no lo dijo en el juicio. No lo dijo ante la justicia. Claro, si lo hubieran dicho el testimonio falso no hubiera caminado. Tampoco se dice otra cosa que muchos oficiales de Artillería 1 sabían todo esto. Uno de los que sabía y luego lo admite y lo dice con todas las letras en el Tribunal de Honor es Silveira, Jorge Silveira. Silveira, ¿no? Sí, Pajarito Silveira. Silveira. Que en el Tribunal de Honor dice, nosotros sabíamos que era un muerto de Gavazo en Artillería 1 que lo vieron que Gavazo se lo llevó para tirarlo al río. En fin, todo eso lo dice Silveira en el Tribunal de Honor. Yo le pregunté luego en una entrevista que le dice ¿por qué no declaró usted en el juicio en Paso de los Toros? Para que... Me dijo, bueno, yo no estaba citado. Cosa que es verdad, no estuvo citado. Pero lo pudo haber dicho en una carta, tal, o pudo haber dicho en, no sé, mandar un mensaje, en fin, una carta pública, en fin, no lo hizo. O haber pedido ser citado, tampoco lo hizo. Y como él, muchos otros. Es decir, en el Ejército se sabía que Gómez era inocente y no se hizo nada tampoco. Es decir, los que recuerdan el error de la justicia no recuerdan una cantidad de otras cosas. Y luego, bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, cuando por fin Gómez, Gómez no, Gavasso y Silveira dicen la verdad en el Tribunal de Honor o parte de la verdad, porque yo creo que Gavasso no dijo toda la verdad, dijo una parte de la verdad. ¿Qué pasó con eso? Fue ocultado. Es decir, pasó un año y pico y no había sido denunciado en la justicia. Hay muchas explicaciones ahora, excusas. La realidad es que nadie sabía, no fue denunciado en la justicia y después, ¿cómo se enojaron cuando salió también? Son los mismos que ahora son los que dicen, ¿cómo se enojaron cuando se conoció lo que había pasado? Entonces, la jueza se equivocó, se equivocó el Tribunal de Apelaciones que me parece más grave porque son tres y era muy claro que había una inconsistencia total en ese juicio, pero Gavasso, los que sabían en el ejército, todos trabajaron para que se equivocara la justicia. Hicieron todo lo posible para que eso ocurriera. Ocultaron información. Ocultaron información e hicieron creíble el testimonio falso porque si hubieran dicho parte de la verdad, aunque sea una mínima parte de la verdad, el testimonio falso no hubiera caminado. Entonces, también me pregunto y esto no está, hasta ahora todo esto está en mi libro, se puede leer ahí. Esto no porque no lo puedo probar, pero el testimonio falso que coincide, que se ensambla también con toda esta maniobra. ¿Quién lo llevó a...? ¿Quién le dijo que fuera a declarar eso a la justicia? ¿Quién lo llevó a que apareciera? Porque se centra todo en la jueza que se equivocó, pero acá hubo una maniobra. Claro, la jueza se equivocó inducida por las declaraciones. No tendría que haberse equivocado, era muy burdo todo. No tendría que haberse equivocado, no le quiero quitar responsabilidad, era muy evidente todo. Y peor el tribunal de operaciones. Pero, no lo usen como propaganda contra la justicia cuando muchos de los que lo usan trabajaron para que eso ocurriera, o callaron, o fueron cómplices por el silencio. ¿Del responsable ese testimonio falso que se sabe? Yo creo que falleció, la última información que yo tengo es que esa persona falleció. Valerio Blanco, se llamó. Que era un militar. Era un integrante marginal del MLN. Podría ser una persona que estuviera confundida, que creyera, que imaginara, en fin, no sé, puede haber muchas explicaciones. La cuestión es que no tenía ninguna consistencia. Para empezar, porque había fotos del cadáver. No debería sorprender nada, igual de esto que estás contando, porque todas estas personas que mintieron y callaron en esto y dejaron que un compañero de alguna forma fuera preso, son los mismos que callaron y mintieron sobre el destino de todas las personas que están desaparecidas, que todos ellos saben dónde, cómo y todos los detalles. Sí, con un matiz. Primero, el rol que jugó la justicia en ese caso y por otro, vos señalás, hay gente que estaba ahí, que sabía y que cayó, pero también hay una responsabilidad institucional del ejército, que también la tenía antes. No espera que ese tipo de responsabilidades hoy no se impugnan en el mismo sentido. Es que finalmente el ejército, el Ministerio de Defensa son los que finalmente salen a la cancha a decir, pero ¿por qué? Porque hubo tres años de, no todos estos que ahora vociferan y ponen tweets, sino las hijas de Gómez, tres años que las hijas de Gómez se pusieron a los hombros de ella a tratar de sacar a su padre porque creían en su inocencia y empezaron a juntar pruebas, a revisar documentos, pidieron a un forense que volviera a analizar la autopsia y las fotos que eran evidentes y que no estaba castrado Gómez Sor, en fin. Entonces fueron las hijas de Gómez y finalmente Fernández Huidobro que era el Ministro de Defensa sale y dice que el ejército tenía pruebas de que no era así, digamos. Y ahí se anula todo este juicio insólitamente porque es otra cosa insólita porque todas las pruebas que demostraban que Gómez no había sido todas inculpaban a Gabasso no en Paso de los Toros en Montevideo y sin embargo el fallo los perdona a los dos, los saca a los dos, anula ese juicio y Gabasso nunca volvió a ser procesado por este tema. Murió inocente de este caso en el cual hasta él mismo confesó. y después también cuando se lo usa como que hay una justicia ensañada con los militares hay este caso claramente el fallo judicial lo perjudicó a Gómez no hay ninguna duda digamos y sin prueba pero por ejemplo en el caso de Eduardo Pérez Silveira por ejemplo en el cual el propio Gabasso confiesa en el Tribunal de Honor que me lo dijo a mí en mi libro que le tiró una granada de gas para reducirlo y que se ahogó y lo tuvo que llevar al hospital militar y ahí desaparece él mismo se implicó claramente en ese caso nunca pudo avanzar en la justicia hay casos en los cuales la justicia como en el Gómez o condenó un militar sin pruebas pero hay otros que habiendo pruebas nunca ha pasado nada hay de los dos digamos también hay que decir toda la verdad en ese sentido me parece bien gracias por la información por el análisis y la aclaración muy interesante bueno avanzamos ahora y vamos a hablar de lo que pasa en el PITCNT de